Esta mañana un grupo aproximadamente de 50 padres de familia del centro escolar del cantón Kuntan, paraíso número 1, se hicieron presentes a las oficinas departamentales de educación, pues ya llevan más de 5 años solicitando más personal docente, ya que solo actualmente 4 maestros han venido laborando desde hace varios años, que imparten las clases, desde primer grado hasta noveno grado. Sé que en el cantón Kuntan, paraíso número 1, necesitamos profesor, porque tercer ciclo como que lo quieren quitar y tenemos ya como 8 promociones de noveno grado, que por esfuerzo de los profesores que están dando los grados bajitos, ellos han venido sacando esas 8 promociones de noveno grado, pero ya son demasiado alumnos y profesores no los mandan de aquí de la departamental a esa escuela. Es lo que nosotros necesitamos. Tenemos ya como 5 o 6 años ya de venir queriendo profesores para tercer ciclo. La solicitud la han pedido varias veces y aseguraron que les han dado la misma respuesta, donde les comentan que si pondrán a más maestros. Sé que en el cantón Kuntan, paraíso número 1, necesitamos profesor, porque tercer ciclo como que lo quieren quitar y tenemos ya como 8 promociones de noveno grado, que por esfuerzo de los profesores que están dando los grados bajitos, ellos han venido sacando esas 8 promociones de noveno grado, pero ya son demasiado alumnos y profesores no los mandan de aquí de la departamental a esa escuela, es lo que nosotros necesitamos. Siempre nos dicen los mismos y no nos mandan, ¿verdad? ¿Los mismos profesores? Sí, los mismos profesores. ¿Los profesores son los profesores? Ahorita hay cuatro, hay cuatro, ¿verdad? ¿Qué necesitan los profesores? Dos, ¿verdad? Para tercer ciclo, sí. Ajá, con dos ya, ¿verdad? Ya los niños ya reciben tercer ciclo. Los padres manifestaron que de no contar con más docentes, el centro escolar podría cerrar y muchos niños y jóvenes no podrían tener acceso a la educación, pues es un centro que tiene mucha demanda estudiantil. ¿Por qué? ¿Y estos niños a dónde? ¿En qué se van a ellos, verdad? ¿En qué van a ellos a dar este tiempo, verdad? De que supuestamente, ¿verdad? Estos niños no van a hallar que hacer en el transcurso de todo el día, pues, ¿verdad? Entonces, nosotros como padres nos preocupa porque, vaya, la educación es lo más principal, más en este tiempo que vivimos, ¿verdad? Minutos después hablamos con el director departamental de educación, el licenciado Castellón, donde comentó que primero será un estudio en la zona para poder delegar a los maestros al centro escolar. Podría yo decirle que sí, pero como esto tiene que ser sujeto también a otra investigación, usted sabe que para estar bien seguros de lo que vamos a hacer, tenemos que organizar una visita técnica al centro escolar e investigar bien cómo está la situación interna del centro escolar, especialmente en lo referente a asistencia de niños y niñas. Y he adquirido el compromiso, no está escrito todavía, de que a partir de febrero del próximo año vamos a ver de dónde nosotros podemos sacar un docente de centros escolares que tienen poca matrícula y que es donde menos necesitan el maestro para traerlo a su centro escolar. La departamental de educación en Sonsonate con imágenes de Oscar Márquez, Adriana Andino, Noticias Telemás.